Buenas, ¿qué onda Smiles? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy les traigo un video de un dibujo de un drama que me gustó mucho de un drama frío, ¿no? Y... es una de las escenas que me ha gustado mucho y bueno, espero que les guste y que se animen a ver el drama porque es muy, muy, muy bueno ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video